Hola que tal amigos de YouTube, como están? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy aquí en Genshin Impact vamos a seguir con la historia de esto, de esta investigación que estamos haciendo en esta estructura invertida aquí con Dineslave, entonces vamos a ver que pasa con él y con su ex compañero Halfdan dice que saltó de verdad Halfdan saltó, no creo que es por acá si no estoy mal antes voy a recoger por acá moneditas y ahora si recojamos que a ver que pasa con Halfdan, que nos quiere decir parece que Halfdan desapareció al final de este camino tal vez quiera mostrarnos algo más adelante, sigamos wow a ver que pasa por acá adelante, ya me están asustando Halfdan, que quieres con nosotros uy voy a agarrar esto esa hay más ratos de actividad Healichor por acá que es esto? plumas? que pluma? por acá hay más, si por acá se nota que hubo Healichor acá hay algo más, ah bueno ahí es donde matamos al bicho ese por acá tenemos que seguir eso de ahí es la entrada al campamento de los Healichor, vayamos a echar un vistazo wow, si es como un campamento antiguo, pero estos son Healichors dormidos es un campamento de Healichors muy rudimentario, estos Healichors tienen un aspecto lamentable, parece que algunos de ellos ya dieron su último aliento esto, esto es lo que Halfdan quería mostrarnos, eso no importa, vale la pena investigar todo aquí, inspeccionemos el lugar hasta el último rincón bueno pues empecemos a mirar, a ver estos Healichors carecen de vida, están a punto de volverse uno con la oscuridad ok, pero los Healichors que vemos en la naturaleza son tan vivaces a Paimon le cuesta creer que sea así como pasan sus últimos días aunque los recuerdos que tenemos de los Healichors no son muy gratos a Paimon le gustaría que al menos tuvieran un poco de paz en sus últimos momentos wow a ver los Healichors suelen utilizar estas casas para almacenar comida, ¿verdad? parece que están vacías, ¿acaso los Healichors no necesitan comer nada cuando llegan al final? si Paimon estuviera en su lugar, extrañaría el favor de la comida, ella solo come sí, es verdad, no hay nada a ver, esta fogatita dice, aquí también hay una hoguera, pero como las que hacen los Healichors comunes pero Dain dijo que los Healichors le timen a la luz al final de su vida ¿será que al final solo quieren volver a sentir el calor y la luz? es solo una suposición podría ser otra cosa ok, y la última investigación otros Healichors muertos acá ¿cómo puede haber flores en un lugar tan profundo? ¿son para los Healichors difuntos? reconozco esa flor oh, ahora que lo dices a Paimon también le resulta familiar es la flor nacional de Caenria, la Intevat alguna vez floreció en todos los rincones de la nación solo florece durante dos semanas, pero si la arrancas de la tierra de Caenria sus pétalos dejan de crecer y se vuelven muy duros pero mira, alguien les llevó esas flores solo cuando regresan a su tierra nativa los pétalos se resblandecen y acaban desapareciendo de la tierra ah, por eso es que duran tanto tiempo si están fuera de su tierra es por eso que la Intevat es el símbolo del errante representa la ternura de la tierra natal la flor que tenía en el cabello cuando desperté ajá ah, si esta flor ha aparecido aquí quiere decir que ¿el hermano de ella? ¿tiene que ver algo con esto? wow, ¿un recuerdo? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? emisario del abismo entonces, Su Alteza, ¿contamos con su aprobación? sí, somos nosotros en nuestra búsqueda resoluta de enfrentarnos al orden celestial ¿al orden celestial? hemos olvidado nuestra misión original por restaurar nuestro hogar no debí ser tan indeciso el dispositivo está listo, esperamos sus instrucciones, Su Alteza ¿cuáles son las probabilidades de éxito? pero es que me va a entender que él los está dirigiendo al abismo en teoría son de aproximadamente olvídalo, aunque tengamos el 1% de probabilidad hemos vivido por mucho tiempo en el abismo para ellos es mejor volver al ciclo de la vida y la muerte que continuar con su existencia sin ápice alguno de dignidad hay que dejar que sigan pagando el precio de esos supuestos pecados la decisión de Su Alteza es una bendición para la orden wow, wow, wow que momento tan interesante por fin volvemos a saber algo de nuestro hermano Ither y se desapareció wow parece que has visto algo ¿puedes hablarme de ello? sí, te quedaste en las nubes por un buen rato bueno, ahí le contamos ciertamente la gente dice que los gemelos tienen una conexión especial por lo que dices parece que están intentando usar algún dispositivo para librarse de la maldición debe ser el objeto que acabamos de ver además tu hermano también mencionó algo sobre restaurar su hogar, ¿cierto? así es obstinado como siempre, no es de sorprender parece que la orden quiere usar este lugar para librarse de la maldición de los gilichur y que vuelvan a su forma original esta será la base para el resurgimiento de la nación de Kainria después de todo un país de un nás y su pueblo ¿existe alguna posibilidad? es la cúspide de la estupidez no hay forma de que eso suceda como dije antes he vivido con esta maldición durante 500 años así que nadie la entiende mejor que yo no existe salvación la maldición es irreversible si la maldición se deshace a la fuerza no traerá más que dolor así que aclara tus ideas y recuerda que ya no son humanos ah, pero si fueron en algún momento humanos aferrarse a falsas esperanzas involucrarse emocionalmente solo te arrastrará más al fondo hasta terminar como ellos hundidos en la hipocresía ahorra las fuerzas para algo que valga la pena salvar ¿por qué debería confiar en ti? jaja, tienes razón nuestra relación es estrictamente laboral además, él es tu hermano es razonable que estés de su lado sea cual sea la decisión que tomes mi decisión se mantendrá firme yo elegí el camino de tener la orden del abismo si no podemos ponernos de acuerdo entonces aquí es donde confiaré en ti esta vez pero eso no significa que confíe en ti plenamente ya veo 1% de probabilidad de salvarse ya veo nadie tiene derecho además los Healy Shorts como ves las tres preguntas que te hice al principio valieron la pena has desarrollado tu propia visión de este mundo ahora que has revelado tus verdaderas intenciones tampoco quiero seguir ocultando las mías en este momento tengo algo más apremiante que detener a la orden del abismo las acciones del abismo son una deshonra para la última voluntad de Arfdan y mis compatriotas no puedo permitirlo entiendo el abismo podría aparecer en cualquier momento así que avancemos con cautela ahora hay que seguirle hay que dejar el campamento llegamos a nuestro destino algo va a pasar acá y de aquí también se puede ver la ciudad invertida espera, cuidado ¿qué? ¿luz? ¿qué está pasando? esa luz sale de la sala de en medio es demasiado brillante la mutación continúa ¿será el abismo que se ha puesto en marcha? qué obstinado eres Lineslade ya veo que has unido fuerzas una vez más con la hermana de su alteza es una lástima que no haya podido controlar la red de teletransporte a tiempo y que todos de todos los lugares llegaste aquí qué error tan desastroso me sorprende que te atrevas a hacerme frente considerando que huiste como un cobarde la última vez debemos cumplir con la voluntad de su alteza para eso es necesario eliminar todos los obstáculos en el camino cueste lo que cueste esta vez debemos eliminar la maldición que atormenta al pueblo de una vez por todas ustedes son la causa misma de su dolor a esos Kilishurs no les queda nada más que la maldición ven por mí Lineslade esta vez no duré realmente vale la pena sacrificar tu vida para postregar lo inevitable qué absurdo pero si insistes que así sea uy quiero ver esa pelea ah tenemos que pelear nosotros también uy necesito comida necesito comida necesito comida no me va a ir sin comidita ahora sí venga perro bueno al menos con estos efectos de electricidad puedo hacerle algo ay por fin uff al fin derrotaste al emisario del avión ay al fin nosotros fuimos lo que le hicimos que has estado persiguiendo todo este tiempo no hay tiempo para celebrar el dispositivo de la orden del abismo se está activando pero aún estamos a tiempo de destruirlo de acuerdo vamos y por lo que veo algo extraño está pasando esto no estaba abierto antes y tenemos que como que entrar por acá a ver vamos a ver dice tocar a ver wow si nos llevó aquí qué va a pasar qué va a pasar qué va a pasar cinemáticas me encantan las cinemáticas de Genshin miren el dispositivo de amplificador wow qué está haciendo este men oh oh ah era el dispositivo ese que habíamos visto en todo el centro wow volvió loca a los gilichos qué está haciendo a todos qué les está haciendo incluso a the slave le está afectando creo que a todos los que tienen la maldición los afecta están agonizando no deberían acabar de esta manera encontremos el la forma de tener esa vaina listo vamos yo te salvaré Edain que está viendo a su amigo herido que viene hacia él pero viene a ayudarlo o viene a aquí viene los gilichos todos todos a todos los está viendo bueno el amigo como que se intenta luchar halfdan no lo hagas ah se va a sacrificar no halfdan se va a sacrificar por todos no puede ser murió halfdan para salvarlos oh sí la luz le está pegando solamente a él oh por pobre tío así que se convertiría en cenizas en un instante parece que el espíritu de halfdan es realmente tenaz o sea que aguantó tontos entrometidos a un lado no tienes algo más importante de lo que preocuparte vamos esta es tu oportunidad de acabar conmigo James Slaves desháganse de él y desativen ah sí claro vamos a hacerlo claro lo que usted ordene loco siempre nos ordenen que ordenar bueno primero comidita la comidita siempre ayuda esta vez voy a usar esta que es un poquito como más poderosa y pues un buen escudito listo vamos explotenle explotenle eso eso es lo que ayuda a sobrecargar eso eso ya lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos por fin ¿qué hacemos? ya nos encargamos del sacerdote del abismo pero el dispositivo sigue funcionando tenemos que desactivarlo ¿no? y faldan yo ocuparé su lugar vamos a decir verdad no siempre que el dispositivo esté funcionando aquellos que sufrimos de la maldición somos incapaces de usar todo nuestro poder solo tú puedes ser frente al abismo si verdad valoras su sacrificio no pierdas más tiempo ves todos esos rayos de luz y portales seguramente han instalado otros dispositivos de energía en varias ubicaciones encuétralo rápido ah ok listo 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 entonces tenemos que pasar a través de esos portales del abismo oye espera a Paimon espera a Paimon listo entonces ¿con cuál empezamos? con este ¿no? empezamos con este vamos a este ay me decía que tocar pero no lo toqué ay que me vuelvo loco a ver toquemos a este este nos lleva aquí ¿dónde está? bueno vamos vamos tú puedes aprovechemos que todavía tenemos el efecto de la comidita nos puede ayudar bastante ahorita ah ya ya vencí a uno bien bien eso eso listo ya a ver ¿qué hay que hacer? ¿desactivarlo? no ¿qué te voy a hacer? no me digas que los suministradores ¿qué son los hillichors? no no ¿qué voy a hacer? ¿este hay que destruirlo? ¿cómo? ah sí había que hacerlo de esa forma listo sigamos va uno ¿dónde está el otro? este el otro está acá vamos 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 ay ¿por qué no lo toca? ya eso es el otro ay más cosilla un filo de estos no me jodan la vida eso eso vamos vamos listo va otro va otro va otro va otro ¿dónde está el otro? este el otro va para acá vamos vamos ya sé que podemos vamos a vencer a esos bichos hijo de madres vamos a salvar a Halfdan espero que todavía lo podamos salvar ¿no? eh ave maria estos bichos si ustedes no se cansan de joderme la vida oiga vamos 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 tú puedes tú puedes explótenlo explótenlo eso listo sigamos vamos al otro vamos al otro vamos al otro el último el cuarto esto se va a poner bueno que lo activo a ver ya vamos el cuarto a donde originalmente estábamos ¿no? listo lo hicimos ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿hacia arriba? ¿otra vez? así podemos subirnos acá por ejemplo y desde ahí llegar allá vamos vamos logramos lo logramos vamos a salvar a Halfdan eso fue todo ¿cierto? el dispositivo que hoy se activa por completo una sensación de ardor se ha ido entonces conseguimos frenar los planes del abismo pero Halfdan aseguraré Dain debe estar triste ah no como que si murió Halfdan ¿no? encontrarse con tus compañeros de arma después de tanto tiempo y de esta forma debe ser duro vamos ah que triste ¿qué pasó? luz wow el verdadero Halfdan se está despidiendo se liberó por decirlo así el espadachín del crepúsculo señor Dysleif lo siento le he decepcionado no puede proteger a nuestro pueblo no en estos 500 años hiciste lo posible por cumplir con tu deber al día de hoy ustedes siguen siendo mi mayor orgullo Anria Anria no ha muerto ¿cierto? después de todo usted todavía sigue aquí tan chévere los ojos de Dynesleif así es ah que triste eso si fue motivo entonces no hace falta restaurar la nación ¿por qué? pues Canria está en el corazón de cada uno de ellos ¿no? era el alma de Halfdan hay más de una fuerza extraña en este lugar así que no es ninguna sorpresa que podamos ver espíritus pero si quieren seguir investigando más adelante deben tener cuidado ay este man ¿por qué le digo tos? si tendremos mucho cuidado oh pero Dynes esto quiere decir que no nos acompañarás he recibido un daño considerable del dispositivo tardaré un tiempo en recuperarme Paimon lo entiende en realidad Paimon se dio cuenta de que estabas esforzando más de más todo este tiempo debes descansar Dynes quizás deberías tomarte unas vacaciones ¿vacaciones? qué concepto esa palabra no existe en mi vocabulario todavía tengo asuntos importantes que requieren mi atención el telar del destino aún está en marcha sospecho que estos amplificadores tienen que ver con el plan tendré los ojos abiertos gracias por tu comprensión solo espero que la próxima vez que nos veamos sepas de qué lado estás wow parece que todavía te guardamos en cor lanzando ese tipo de comentarios hasta el final es una pena que no hayamos encontrado a tu hermano pero al menos obtenemos información valiosa ¿no crees? Paimon está segura de que si seguimos con nuestro viaje pronto se encontrarán y entonces todo volverá a ser como antes ¿no crees? oh Paimon casi se olvida que vinimos a investigar el comportamiento extraño de los hillichors ya hemos visto lo suficiente como para ir a informar al minero pero ¿qué explicación le vamos a dar? subamos allá de la comprensión de la gente común ya pensaremos en algo pero no se te olvide el encargo lo logramos capítulo 2 acto 4 completado oigan que genial este capítulo esto de verdad dirigente a la nación del arconte dentro wow nos abren la puerta para para ir a la otra nación wow eso es genial bueno pues muchas gracias de verdad a todos por acompañarnos no olviden darle like comentar suscribirse haremos otras misioncitas más que hacen parte de la historia principal pero esto ya nos da abrir las puertas para llegar a un nuevo lugar a una nueva nación y explorar el poder el dentro ¿no? de dentro así que muchas gracias amigos no olviden darle like comentar suscribirse y nos vemos en la próxima bye bye y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima